Después de un largo proceso, por fin se hizo justicia para la pequeñita conocida como Calcetitas Rojas, quien fuera asesinada a golpes y dejado su cuerpo 2017 en las calles de Nezahualcóyotl, pues ahora ya tiene un nombre y apellido Guadalupe Medina Pichardo. Ya finalmente se cerró la audiencia, ya hay una sentencia para cada uno de ellos de 88 años, una reparación de daños para sus hermanitos que son los afectados directos en todo esto, la niña lo más importante de todo esto que va a tener su nombre legal, va a ser registrada como un tributo porque ella lo merecía como lo que era, una niña, señaló Frida Guerrera, una activista.